Aquí estamos visitándolo para hacer la entrega de la silla de lo que habíamos convenido por el trabajo que hicieron ustedes con sus alumnos que fue un trabajo de excelencia, fue muy bueno para la cooperativa para saber nosotros en qué condiciones estamos ante la comunidad así que en representación del Consejo de Administración de la Cooperativa nos sentimos muy contentos en poder entregarles la silla que les habíamos traído esperando que les sean útiles y bueno, felicitarlos y que sigan avanzando y seguramente que este año seguiremos trabajando juntos como hemos trabajado que para nosotros es muy positivo y creo que también para ustedes, ¿no? Bueno, bienvenidos, como siempre, este trabajo que estamos haciendo ya hace unos años para nosotros es un placer trabajar con la comunidad de Salto o sea que los alumnos puedan trabajar con las distintas instituciones y que ustedes se hayan acordado de nosotros también además, como decimos, esto que recibimos es trabajo de nuestros alumnos y de nuestros profesores no cabe ninguna duda, acá hubiera sido lindo también que estuvieran los profesores y los alumnos pero como les explicaba, no estamos en clase todavía entonces es más difícil y más en estos horarios que no son los nuestros los nuestros son de noche pero bueno, en representación de los alumnos de trabajo social de acompañante terapéutico, de gestión y los profesores que han colaborado con hacer el estudio de la encuesta que ustedes hicieron y que hicimos la devolución el año pasado y bueno, me alegro de que haya sido de mucha utilidad para ustedes y bueno, vamos a ver si podemos seguir trabajando juntos para mejorar la cooperativa y mejorar el servicio para la comunidad así que muchísimas gracias bueno, quería contarles, sí, antes de terminar para que sepan que la encuesta que ustedes hicieron porque de pronto hoy no nos acordamos cómo fue la encuesta que ustedes hicieron los alumnos y profesores hicieron el estudio de esa encuesta y ustedes en retribución a ese trabajo nos regalan, nos dan 20 sillas para toda la parte administrativa lo que es muy bienvenida como sabemos en las escuelas la parte inmobiliario carecemos bastante así que nos viene muy bien pero lo debemos a nuestros profesores y alumnos que son los que están trabajando nosotros somos simples intermediarios nosotros, es decir, como dije antes estamos muy contentos de poder colaborar con estas cosas y bueno, es un pequeño aporte al gran trabajo que hicieron así que felicitaciones y que sigan los trabajos y por otra parte, estuvimos charlando momentáneamente muchas felicitaciones porque creo que te retirás el viernes fue un gusto trabajar con vos, Aidee y esperemos seguir de la misma manera con el que siga la posta tuya y bueno, felicidades y que tengas suerte en la nueva vida bueno, muchas gracias y también para nosotros fue un gusto yo creo que es lo que debemos hacer las instituciones seguir trabajando pero de última también podemos seguir trabajando desde otro lugar bueno, y muchas gracias por los deseos